que vamos a cocinar hoy un rico risotto donde en nuestro ultra pro rectangular sabéis que este producto puede ir tanto al horno como al microondas y hoy lo vamos a utilizar en el microondas para este rico risotto que vamos a utilizar pues vamos a poner un taco de queso cheddar unos 100 gramos si quieres más cantidad más cantidad pero estaba 100 gramos de queso cheddar 150 gramos de arroz 300 mililitros de agua 100 mililitros de nata de cocinar o de la nata que tengáis la única diferencia entre la de cocinar y las otras es la grasa que lleva que os gusta más contundente pues la otra nata que tengáis pero si no con nata de guisar un poquito de sal tampoco nos pasemos mucho porque se potencian los sabores y lleva queso y a gusto un poquito de pimienta molida y ahora queso rallado de este de 4 quesos lo ponemos por encima y lo vamos a meter al microondas voy a dejar un poquito para ponerlo al final del todo al microondas cuánto tiempo 15 minutos y luego le damos un poquito de reposo nos vemos a la vuelta lo he tenido 15 minutos ahora le hará falta el reposo pero damos un poquito de reposo damos un poquito de vuelta para juntar pues todo el líquido que se puede quedar por los rincones y tal lo damos así y ahora esperáis esos cinco minutitos de reposo tapadito para que se acabe de hacer y luego foto en el plato espero que os guste suscríbete